¿Cuáles son las primeras clases magistrales de ACCIONA? Hoy hemos estado aquí en la Universidad de Alcalá, cubriendo con IAGUA las primeras clases magistrales de ACCIONA, en esta ocasión centradas en el sector del agua. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante, con cuatro ponentes de primer nivel. En primer lugar, John Linhart del MIR nos ha contado todos los avances en la eficiencia energética de las plantas desalinizadoras, casos reales de éxito y sobre todo el largo camino que queda por recorrer aún y para el que las empresas tienen que apostar fuertemente por estas tecnologías. Después hemos tenido también a María Kennedy del Instituto de DEFT, que nos ha hablado de los bloom de algas y de los problemas que causan en las plantas desalinizadoras. Es también un campo en el que se ha avanzado, pero queda mucho por investigar sobre las causas y las soluciones. Hemos tenido también a Rosal Galvez, de la Universidad de Laval y del Instituto IMDEA Agua, que nos ha hablado de la restauración de un lago canadiense que sufre problemas de eutrofización, esa contaminación por nutrientes que tenemos también en España, el ejemplo del Mar Menor, por ejemplo. Y finalmente hemos tenido a Durk Kroll, de la plataforma europea VSSTP, que nos ha hablado de la transformación digital que vive el sector del agua y de cómo su organización ve el futuro del sector dentro de 10 años. Como decía, la verdad es que yo creo que es una jornada muy interesante, un marco desde luego incomparable. Y me quedo también con la conclusión del Director General de Acción Agua, José Díaz Caneja, de la necesidad de que los ingenieros, los jóvenes que ahora mismo están comenzando su carrera, se especialicen, desarrollen habilidades técnicas que les permitan liderar todo este proceso de transformación y se conviertan en los futuros líderes del sector del agua. Gracias. 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 Gracias.